No existe herida, que no pueda sanar Ni persona, a quien no se puede olvidar Tengo presente, porque la excelencia se nota De vuelta otra vez, tu princesa andina Y revelación récords No vas a volver a mí, eso te aseguro hoy No voy a llorar por ti, tu amor es de otra Ya me cansé de llorar, ante tus engaños Ya me cansé de sufrir, no vales la pena Nadie te amará, como yo te amé Entregue mi amor, y todo para que No quiero seguir sufriendo, por un amor traicionero No quiero seguir llorando, es mejor olvidarte Nadie te amará, como yo te amé Entregue mi amor, y todo para que No quiero seguir sufriendo, por un amor traicionero No quiero seguir llorando, es mejor olvidarte Tu maldita vida no me importa Solo te pido No vengas a arruinar la mía Me acostumé Tanto a tu amor, pero vi Que eras feliz con alguien más Y por eso Hoy te dejo en libertad Eres como eres Eres sinvergüenza Por tu cara bonita vienes Y luce a los corazones Dices que me quieres Y luego te marchas No te da pena lastimarme Jugaste con mi cariño Me bailas y te vas con esa Después de mi querencia Que entreno más ¿Qué te has creído? Pues en grato Un amor como el mío Ya nunca tendrás Ya no, y no Ya nunca tendrás Me bailas y te vas con esa Después de mi querencia Que entreno más ¿Qué te has creído? Pues en grato Un amor como el mío Ya nunca tendrás Ya no, y no Ya nunca tendrás Si hoy me ven feliz Déjenme No saben cuántas malditas lágrimas derramé Para poder sonreír Y adónde están mis amigos Despechados Desilusionados Los sufridos en el amor Sírvame copa llena Alexander Remacher ¿A quién se la cantamos? Así Decepción Decepcionada Estoy tomando Me dejó Una herida en el corazón Yo no sé Para qué Le entregué mi amor Y aún estoy llorando Y aún estoy llorando Me vale con quien te vayas Después de mi Cualquiera Cervecita mía Cervecita mía Duerme ese dolor Y quiero olvidarlo Sacarlo de mi mente Cervecita mía Cervecita mía Cervecita mía Calma ese dolor Y quiero olvidarlo Sacarlo de mi mente El tiempo es tan corto Para llorar por alguien Que no vale lo que mereces Sírvame copa llena Esta noche nos vamos de rumba Luis Salao A su salud Sí